¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, tengo que darle estas, ¿no? Que son las tochas, tío La de conseguir dinero con los... Con los objetos Y la barrera de vida con intercambios Que está bastante bien Eso está muy OP, ¿eh? Me encanta este, tío ¡El recluta! ¿Qué me das? ¿Crítico? Y la tablilla de aumentar el daño del esqueleto un 30% Que creo que el esqueleto, supongo que es este, ¿no? Aumentar el velocidad de movimiento después de correr Eh, no me hace mucha ilu ese Prefiero la barrera de vida, la verdad ¿Qué es esto que tiene él? ¿Qué es ese 3? ¿Qué tiene ahí? ¿Es de los objetos? Ah, eres tú Eh, huesitos, por supuesto A ver cuánto daño hace este tío 18, 25 Cuidado 18, 18, 25 18, 25 65 Vale Quiero probar el otro, ¿eh? 7 Quita mucho menos, ¿eh? Pero ataca más rápido No sé si sea worth ¿Este quién es? Calavera de agua Ah, vale No me gusta mucho calavera de agua Me da 11, dámela Por cierto, a ver He leído que me decíais que Que Ghoul es el mejor El mejor del juego Ghoul, ¿en serio? Porque si lo mejoras a legendario Supuestamente la fuerza que ganas Cuando creces Como que no la pierdes, ¿no? ¿Habéis dicho? O sea, he flipado un poco ¿Eso es verdad? Eso es topé, ¿no? ¿Entonces? Chicos Es que para poder llegar a un legendario Hay que conseguir como 130, 140 huesos o más, ¿no? Bueno, ya Ghoul de por sí creo que es único Ahí va No, pero si ataca un 15 Y en velocidad de movimiento un 10 Uy, está mal Vale, ¿esto qué es? Un estallido de energía No me interesa mucho Daño mágico en 55 Durante 3 segundos A ver, ¿daño mágico Es el daño de las habilidades? No, porque las habilidades hacen daño físico o mágico Claro, mira Lo pone abajo Vale El daño ha recibido un 15 Es que me tengo que llevar esto Esto es la leche, tío ¿Qué tienes ahí? ¡Oí va! ¡El paladino oscuro, loco! Espérate ¡El paladino oscuro, así! ¡Madre! Un paladino negra madura que hizo temblar El de pavor a los soldados de Carleón Al infligir daños a los enemigos con habilidades Mira, daño mágico, tío Recibió una carga en forma de oscuridad Cuando las cargas están llenas Las consume y creó una barrera de 10 de vida Que dura 20 segundos Amplifica el ataque mágico un 30% Mientras la barrera PS está activa Ah, tío Mierda De haber visto la calavera antes Habría cogido esto Bueno, este juego te golpean realmente Dios, qué guapo A ver Tengo todas las cargas Pero no me ha creado nada Ahora Mierda Au Esta es bastante malilla, eh ¿Esto qué es? Rebola de naosio Recarga de intercambio en 0,5 segundos Cada vez que usas una habilidad Aumenta el ataque físico un 25% Sí Hombre Más dañito físico, ¿no? ¿Qué pasa, reina? Me pide 100 Vamos a reunir para el paladín oscuro Ahí va ¡Hostias! ¿Y este secreto? Ay, nunca había encontrado una habitación secreta Qué guapo Nunca había encontrado una Pensé que no había, eh Au Ah Está guapísimo ese ataque, eh Vale, me da igual lo que es ¿Qué es esto? Estrella del rock Único, velocidad Esta calavera Tiene habilidad amplificador Mientras la música no para de sonar Aumenta su daño mágico, ¿no? Cuando la música llega al clímax Las calaveras metalas Inrumpen, daño mágico prolongado Bla, bla Los modificadores de velocidad de ataque No afectan a esta calavera Qué guapo Qué guapo, chaval Esto vuela la hostia, tío Esto vuela la hostia, tío Qué guapo Luego se desplaza Espera, espera, espera Quiero sacar otra vez el... Claro, cuando llega a 100 De repente Estalla la música, ¿no? ¿Y la música? ¿Por qué no salta otra vez el... El concierto? ¿Por qué? Cuando la música llega al clímax Las calaveras metaleras Inrumpen y causan Un daño mágico prolongado En una zona... Ah, vale, que tiene recarga Vale, vale, vale Para que no sea una zona Espejada Echa... Echa para allá Para la miniatura, chicos ¡Qué guapo! ¡Mola un huevo! ¡Mola un huevo! Este personaje, loco ¡Dios! Que es muy difícil mantener la... ¿Sabes? Es muy difícil mantener el ritmo Me flipa ese personaje Me flipa mucho Restore un 1% de vida Cambia todo el daño recibido a 1 Hasta que superes un mapa ¡Uh! En el siguiente mapa no recibo daño Nah, pero me da un poco igual, ¿no? Eh, no voy a llevarme eso Vida, 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 vida Quiero la vida Eh, aturdados enemigos cercanos Ataque físico en 25 Aumentar la tasa crítica en 7 Dios, me fliparía Llevarme ambas cosas Corazón y brujería No tengo ninguna de las dos, ¿no? Duelo tacaño No Aumentar el daño físico en 25 Aumentarme la vida máxima Bah Ya sabéis, ¿no? El mejor ataque es una buena defensa No, mentira ¿Qué he dicho? ¿El mejor ataque es una buena defensa? La mejor defensa es un buen ataque, chicos Vete buenas hostias, ¿eh? El problema de este del rock Es que creo que si salta se cancela, ¿no? Ah, no No sé muy bien cómo va, ¿eh? Para no cancelar la música A ver, si salta se cancela Pero ¿por qué se cancela? Si no dejo de tocar Ah, lo he cancelado ya al saltar Es que no puedo mantenerlo, tío Mola tanto Mola demasiado, tío Voy a intentar probarlo No, es que con el boss no voy a poder, ¿eh? Con el boss no voy a poder ni de coña Pero tengo que estarme moviendo y saltando y de todo A ver, puedo intentarlo Pero no creo que ocurra Qué guapo es el paladino oscuro Un momento La quinta esencial Le he metido un golpe que me... Ah, obtiene una pequeña cantidad de oro Ah, pues hay que usarlo más, ¿eh? Tengo que usarlo más Joder, tío Calla Ah, pero... No me da tiempo No me da tiempo Vale No pude esquivar bien eso Se me acaban los dashes, ¿sabes? Solo puedes hacer dos ¿Qué puedo curar eso? Eh, pv máximo es 40 Obtiene un escudo de 20 segundos Oh Vida más 40, tío Vida más 40 A ver, esto aumenta mi daño en 25 Nah Voy a caerme el daño físico Por muy yo lo que suene Quiero un buen ataque, tío ¿Dónde están? ¿Y los músicos? Ah, vale Que no... Nada, tío Dios, me falta daño, ¿no? Me falta daño, ¿no? Los dashes críticos aumentan el daño mágico un 25% 55 Donde 3 segundos aumentan el tasa crítica Vale Quiero huesos, tío Curaciones, por favor Bobo Bobo Vale, facilito, ¿no? ¿Qué me das? El daño ha recibido un 30% cuando te queda un 30% de salud o menos Resistir 3 ¿Esto qué era? El daño ha recibido un 10% de 3 segundos cuando te golpean Ah, eso está guapo Me tengo que llevar esto, ¿eh? Uh, mira, Gulp Que me habéis dicho que me lo quede, ¿no? Que es el mejor Voy a quitarme la estrella del rock Me hace mucha gracia O sea, me hace muchísima gracia el... Mono un huevo, tío Mono un huevo, pero... Voy a llevarme a Gulp Que me habéis dicho que tiene muchísima defensa Y mola bastante, ¿no? A ver Vale Míralo con la mala apariencia Quinta esencia No sé cuánto Vale Coger a los enemigos sobre los que aterrices Quemar Y aumentar la velocidad de ataque un 60% de proporción a tu pérdida de PS Estos objetos estarían muy bien, yo creo, ¿eh? Cuanto más miedo pierdas, más rápido atacas Eso me parece un buen ítem ¿Está nerfado el paladín? Porque recuerdo que en el Early Access creo que hacía más daño este personaje, ¿verdad? O quizás me lo está inventando, tío El paladín oscuro en el Early Access era mucho más poderoso, ¿eh? Qué pocos huesos, tío ¿Dónde puedo conseguir más huesos? Qué guapo está Gull ¡Guau! Mira, legendaria Perfecto ¿Esto qué es? El depredador Uf Trasador de algún enemigo Aumenta la velocidad de lanzamiento un 10% ¡Ah! Este personaje mola un montón Este me gustaba muchísimo, ¿eh? Porque además pega rapidísimo Y pega un montón Voy a quitarme el paladín Con todo el dolor del mundo voy a quitarme el paladín Me gusta mucho más Gull El paladín yo diría que está nerfeado, ¿eh? ¿Qué es eso? Este ataque mola un huevo, tío Mira este, tío Este personaje es una locura de roto, ¿eh? Mira, la tuve que caer Espera que se me recargaran las habilidades Que idiota ¡Dios! ¿Has visto eso? ¿Has visto la reventada? ¿Has visto la reventada? ¡Ay! ¿Has visto la reventada? ¡Qué locura! Este personaje es barbárico, iba a decir Al intercambiar lo que dice a los enemigos es una zona amplia Y lo identifico como presos en un segundo Las presas identificadas son ralentizadas Mola Vale, pues voy a destruir esto No sé lo que es esto ¡Uf! 54 huesos, ¿eh? ¿Qué me pides? ¡Uf! 100 Me falta la mitad todavía Me gusta mucho Ghoul Pero este personaje me fascina, ¿eh? El depredador Puedo subir, joder Buah, me encanta este personaje, tío ¿No le he dado? ¡Joder! ¡Papam, pam, pam, pam! Huesos ¿Qué había arriba? ¿Había algo? Ah, no Buah Buen combate, amigos Ahí va Dios, qué pasada de personaje Sí, soy un pesado Coño, qué... Los arqueros de mierda estos Acabo de perder un montón de vida por tontería, tío Ahí va Vale, ¿qué me das? Me da igual Rastor un 30% de salud Reduce la velocidad de ataque... No Ah, sí ¿Cómo? Reduce la velocidad de ataque un 30% Y todos los ataques contra enemigos con PS máximos Son críticos Hasta que superes dos mapas Me hace mucha gracia, eh Mira, la espada esta de daño ¿Qué hace esto? Daño mágico Vale ¿Tú quién eres, por cierto? Ah Bueno, el coleccionista, ¿no? Nada especial Oh Este tío con el escudo es bastante tocho, ¿eh? Lo evita todo Cuidado Más huesos Me faltan muy pocos, ¿eh? No sé cuánto oro me da al utilizar la quinta esencia Pero bueno, lo pongo que seas bienvenido Tengo que hacerlo más Tengo que hacerlo más ¡Pum! No me he fijado de cuánto oro me da, tío Tengo que fijarme bien Por si merece la pena Uh, 70 huesos Me faltan 30 Estaría bien poder comprar los huesos, ¿sabes? En la tienda Me fliparía poder comprarlos No, levanta No, levanta Vale, más huesos Vale, más huesos Me podréis decir misa de gulp Pero yo creo que este tío está Mucho más roto, ¿eh? 11 Uf, qué poco me falta Tengo que sobrevivir a este combate ¿Eh? ¿Qué me da la espada, por cierto? Marcha y duelo Vale, tengo duelo, resistir y marcha Vale, 3 El daño recibido por enemigo atacado aumenta un 2,5% ¿Cómo no está 10 veces? Por enemigo atacado El daño recibido Ah, vale, que aumenta el daño que él recibe Ok Amplificar el ataque físico 3, ok Eso es marcha y duelo Resistir es lo de reducir el daño Vale Tengo buen combo, yo creo, ¿eh? Creo que tengo buena sinergia Si me hago bien este combate Tengo buenas papeletas Para avanzar bastante, ¿no? Uf Ven aquí Dios, le acabo de quitar la mitad de la vida Gente Gente, este personaje está roto Este personaje está roto O sea, no me jodas Ay Qué barbaridad Uh Me ha dado lleguito, ¿no? O sea, no me jodas Este personaje está puto roto Qué locura Esto está roto Esto está roto Diréis lo que queráis de ghoul Pero este bicho es Esto es un monstruo, ¿eh? Al atacar con ataques normales Lanza una estrella ninja Que inflige vale X Al realizar un ataque crítico Uf Pues esto No estaría mal poder llevárnoslo, ¿eh? ¿Qué me puedo quitar? Esto Esto aumenta la tasa de crítico Bueno, sí O el arco Aumenta la tasa de crítico un 6 Esto aumenta la tasa de crítico Un 5 Solo Eh, esto Lo del soldado Porque ya no tengo soldados, ¿no? Esto no es un soldado O sea, el soldado es el esqueleto normal, ¿no? 81 huesos, tío Qué poquito me falta Voy a evolucionar a este O sea, olvidados de gulp Voy a evolucionarme a este, tío Vale, cuidado con los que explotan, ¿eh? Cuidado Vale Hijo de puta Cuidado Vale Qué asco que exploten, de verdad Igual porque hay un secreto No Vale, este es de 11, creo, ¿no? Sí Uf Más esqueletos Coño De puta ¿Tengo que matar a los perros de abajo? No Vale, tengo todo, tío Tengo los 100 huesos Aumenta el ataque físico en 40 Aumenta la vida máxima de las calaveras de poder en 35 Qué locura, ¿eh? Este es de poder Eso me lo tengo que llevar, sí o sí Sí, sí, sí Me tengo que llevar esto Lo que es que me quito ahora, tío Me voy a quitar esto Aunque he perdido un 5% de crítico Eso es Dios Vale, más huesos, supongo, ¿no? Bueno, no Debería dejar de buscar huesos, supongo ¿Cómo subo? Aquí Espérate Voy a matar primero a estos bobos Cuidado con los explotants Qué barbaridad O sea, no me podéis decir que Gulp es mejor que este O sea, no No lo acepto Gulp no es mejor que este personaje No puede ser Uh, legendaria, ¿eh? El ninja Único de velocidad A verlo Si se combina ¿Qué? Si se combina Más A ver, es un truco El Naruto Qué guapo Qué guapo el ninja, ¿no? Estilo de fuego Eliento de dragón de fuego Al intercambiar exhala fuego A ver No, esto no es Hostias Esto no lo utilizo yo mucho, ¿eh? A ver el cambio Nah Me llevo a mi coleguita Que es de poder El otro también es de poder Con pan de puta madre Pero ahora seguimos por ahí Por favor, espero que la evolución No me quite las habilidades Que no me las sustituya, ¿eh? Porque eso me cabrearía bastante O sea, que me mejore el personaje si quiere Pero que no me cambie las habilidades, tío ¿Esto qué es? Recupero uno de vida cada tres muertes Buah, el colgante es la polla, ¿eh? Igual me quito la determinación de caballero, ¿eh? Bueno, no, porque me ayudará a aguantar Cuando me quede poca vida Y esto es muy bueno Me quitaría esto, supongo Locura y precisión No, y además me da velocidad de ataque Cuando ataco Me quitaría el arco, entonces No, porque el arco Sinergiza con el Con la estrella ninja esa Ah, bueno Da igual Dios Es que Fijaos cuánto había acabado de perder, ¿eh? Yo sigo diciendo que este combate de tres héroes Está un poquito mal hecho, ¿eh? Porque es muy complicado Hacerlo estratégicamente, ¿eh? Me parece un poquito complicado Hacerlo estratégicamente, ese combate Vale Vale, a ver, ¿qué tenemos? Tras el otro enemigo Aumenta la velocidad de lanzamiento Un 10% durante 5 segundos Se puede acumular 200%, ¿vale? Daño físico 4 veces Torbellino y hacer picadillo Por favor, no me cambies Las habilidades Por favor, no me cambies las habilidades Que me encantan ¡Dios! Instintos destructores Logro desbloqueado No me las ha cambiado, ¿eh? Me las ha mejorado Si se pulsa el botón repetidamente Esta habilidad puede hacerse 10 veces Cuando se alcanza el límite de usos de habilidad Ejecuto ataque cortante Dios bendito Cuando se alcanza el límite De usos de habilidad Regreso un otro Vale Vale Está mal Dice Si se mantiene pulsado No, no sé si se mantiene pulsado Hay que pulsarlo varias veces ¡Dios santo! ¡Qué guapo, ¿no? Que parece una bugaracha, loco A ver Vaya monstruo, tío Vaya monstruo Vaya monstruo Vaya monstruo, tío Legendario El destructor Redúcelo a todas cenizas Ahora sí conseguirás librarte Ah, mira Tiene una pasilla más Cuando se alcanza el límite de usos de habilidad Reduce considerablemente La recarga de habilidad correspondiente ¡Dios! ¡Qué guapo está, ¿no? ¡Qué loco! Nah, este personaje está Este personaje está loco ¿Esto qué es? La recarga de correr En 10% ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, mierda! Vale, me he librao Están muertos estos No, este es el que me cambia las habilidades ¿No? Creo que ese es el escriba Que me cambia las habilidades ¡Hostias! Eh, más huesos no necesito ¡Cuidado! Cuidado ¿Esta que me daba? Ah, esta me daba huesos Uf, la tienda Que compra comida, eh Receptar un 50% Uf, aumenta el daño recibido Un 30% Que superes un mapa ¡No me jodas! Vale, al menos no viene boss Tengo que llevarme esto Sí o sí, eh Aumentar el daño recibido No pasa nada Quinta esencia legendaria Aumenta la vida máxima En 60 Me voy a llevar esto, eh Voy a sacrificar un poquito de daño Sí, voy a llevármela, eh ¿Y qué hace el poder? Sigo a los enemigos Y lanza varios espíritus de fuego voladores Al impactar contra los enemigos Los espíritus de fuego explotan Vale, eh Aquí Cuidado, cuidado Que muévete, coño Es que no cancela el ataque El cabrón Vale, se van a morir solos ¿Puedo salir? Gracias Gracias Dios Legendario, ¿no? Sí Al intercambiar Crea un vórtice gigante Que atrae a los enemigos Y influye daño físico Daño mágico Eh Mutante y ruinas No tengo ninguna de las dos Y como tampoco cambio Duele en el alma romperlo Pero bueno No sé si este es el que te cambia las habilidades A ver ¿Dónde se ha metido todo el mundo? ¿Y tú quién eres? Me das algo de tu vitalidad No, no sé lo que Es que no me acuerdo Qué edad este tío, eh Prefiero no Prefiero no arriesgar, chicos La verdad No, cuidado con el mago Cuidado con el mago O sea, el brujo este La verdad Prefiero no arriesgarme Porque no sé qué me daba Prefiero no hacerlo Bueno, esto no va a acabar nunca Este mapa Joder Vale Joder, cabrón Vale, el boss El boss recuerdo que no era muy complicado Era la hidra La hidra no La quimera esta, ¿no? ¿Dónde estoy? Ah Lo único que si lo hacías mal Te reventaba la puta cara Jefe de aguardero oscuro Cuidado con donde pisas Este lugar está lleno de químicos Que pueden matarte Con solo tocarlos Al fin Ha recorrido un largo camino Para llegar aquí El maestro caballero Me lo ha contado Me ha lo contado Estaba hecho una furia Por lo que se necesita a sus hombres Se puso tan nervioso Que pensé que le vendría bien Que le bajaran los humos Así que cogí Y lo tiré a ese bidón de agua Pero como era tan grandullón Tuve que cortarlo en pedacitos más pequeños Me encanta jugar con los sujetos de prueba Dime ¿Has probado combinar los poderes De tus amigos con cuarzo oscuro? ¿Has visto qué pasa cuando los apuñalas? ¿O cuando los congelas y los quemas? También les puse unas bombas de nada Por si les ocurrió resistirse ¿Qué tal? ¿Qué tal funcionaron? ¿Te la pasaste pipa, eh? Menudo muermo Este no es el boss, eh? Voy a enseñarte algo muy curioso Voy a mostrarte lo que es capaz El cuarzo oscuro Templar Este es el boss Que fumada, ¿no? Bueno, pues nada Bueno, espero que hayáis disfrutado el combate Falsa diosa Desaparece ¿Os ha gustado? Ha sido complicado, eh Qué barbaridad Qué roto está este personaje ¡Ahí va! Aquí estás Con razón no podía encontrarte Seguro que ese dor proviene de ti No eres más que un esqueleto asqueroso Que quiere salvar los suyos ¿En qué estás pensando? ¿Cuál es tu verdadero propósito? Este es el niño de la historia, seguro, ¿no? Qué curioso El rey demonio no deja de soltar mentiras Es imposible que unos monstruos inútiles como vosotros Sintáis emociones Muere Can you find a terrible scene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh... 충격적인 장면이었습니다 조심스레 도착한 지하에는 커다란 공간이 있었어요 지하 실험실이었죠 그리고 그 공간에서 제국의 수많은 마족 동포들을 납치해 끔찍한 실험을 하고 있었습니다 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Por ahí vamos nosotros por el agujero ese, ¿no? Aunque me acaba de matar el tipo Un lugar así en la cárcel subterránea La primera tarea que me encomendaron Cuando me capturaron fue acabar este lugar Tuve que trabajar con gente que no conocía Me llevaron al laboratorio en cuanto estuvo construido Vamos, la verdad es que no quiero ver este lugar Ya, vamos Pero creo que no sale por aquí, volvamos arriba Un momento, ¿qué es eso? Fue él, la causa de la rebelión Tuvimos una oportunidad gracias a él Por fin soy libre Han pasado muchos años, pero... Está muerto ¿De quién hablas? ¡Ah! Él, no está muerto Seguro que está bien Lo vi luchar hace tiempo y movía la cabeza libremente Lo mismo se puede colocar ¿Sí? Quizá podemos ayudar Sí, vamos a intentar llevársela ¿Está pasando algo? Qué raro, lo he cambiado ¿Habrá muerto de verdad? Apártate Fuera Tú... Tú estabas en el planeta superior ¿Qué quieres? He dicho que os larguéis Sujeto de prueba vudú Me va a resucitar, ¿no? Ahí faltan efectos de música, tío Efectos de sonido, perdón ¡Hola! No eres un demonio normal Criarte las gracias, esqueleto Pude escapar y sacarse subterránea gracias a ti Y no solo nosotros Todos los demonios pudieron escapar gracias a ti ¿Cómo podríamos agradecértelo? Si no hubiese sido por ti Habríamos estado tormentados ahí dentro eternamente Eran horribles De nuevo, gracias Eres nuestro héroe Más para afuera Volveremos al castillo del rey demonio ¿Y tú? Yo voy a seguir para abajo ¿Tienes algo que hacer? Si no, ¿por qué entrarías voluntariamente en un lugar tan horrible? Por casualidad ¿No estás intentando salvar al rey demonio que han capturado? ¿Capturó al rey demonio? ¿De qué estás hablando? Eso parece Esa es la conclusión a la que he llegado con una conversación que he oído, maldita sea Parece que las cosas están muy feas ahí fuera Por desgracia no puedo ayudarte ahora mismo He usado en ti todo el mana que tenía para la huida He pagado mi deuda, así que no ha sido una pérdida de tiempo Espero tardar en recuperarme Ya veo, el prisión importante del que hablan de los alquimistas Era el rey demonio Dicen que lo trasladaron a la fortaleza ¿La fortaleza? Si es la fortaleza, puede que no haya solución Es muy difícil entrar ahí ¡Esqueleto! ¿Sabes lo lejos que está la fortaleza? Es como un laberinto lleno de trampas Además, sabrán que estás ahí Desplegarán a todo el ejército Ni siquiera los mejores demonios podrían entrar fácilmente por medios ordinarios Aunque sabemos que intentará salvar al rey demonio igualmente Era afortunado, esqueleto Es que había este laboratorio y conozco un camino secreto Por favor, ¿os podéis callar un poquito ya? Si atraviesas ese agujero en el suelo, encontrarás un camino secreto Continúa por allí y verás un ascensor secreto que suba la fortaleza Vale, bien ¡Salva al rey! Buena suerte Nosotros también deberíamos irnos, seguro que lo consigues, ten cuidado Vale, aquí nunca he llegado, eh En el Early Access nunca maté a la quimera ¿Habrá cambiado mucho el mundo ahí fuera? Uy, va, qué guapo Eh, no hay ruido Al menos de ataque físico en 30% Esto que es una quinta esencia, ¿no? No puedo llevármela, eh No hay sonido, se ha bugueado Los restos aquí de la quimera, qué guapo, ¿no? ¿Estoy como levitando? Ah, vale, ahora ¿Qué pone? Ah, vale Voy a hablar Vale, pues si consigo 100 huesos mejoro gulp Mejoro gulp, ¿no? Esto, esto es nuevo para mí, eh Esta zona ya es nueva para mí totalmente ¡Hostias! Por gilipollas, yo digo, hay un secreto Toma secreto, ¿sabes? Oye, ¿eres de nuestra unidad? ¿No lo parece? ¿Han salido de ahí abajo? Lo digo por si hay algún malentendido después No es como si tuviera aquí una lanza en el pecho Un paladín me lo ha lanzado Me preguntaba que se sentiría si una persona con una lanza clavada en el pecho Así que me lo hice yo mismo Si vas a hablar de rey demonios, es mejor que tengas cuidado Los sacerdotes aquí son extraordinarios Usan una maiza especial y han derrotado a todas nuestras tropas Vale, vale Te lo advertí, hay que tener cuidado Vale, esta zona es nueva para mí totalmente ¡Dios! ¡Qué fuerte! ¿Cómo llego hasta el majo? Hasta... Vale ¡Dios! ¡Me acaba de meter un montón de debuffos! ¿Habéis visto? ¡Dios! ¡¿Qué coño eres tú?! Acabo de perder toda la vida aquí Caballero de la muerte ¿Verdad? ¿Tengo visiones? ¿Cómo ha llegado aquí un esqueleto? Pensé que había muerto todo el mundo Gracias por salvarme Ahora mismo no será de mucha ayuda ¿Quieres que espere en el castillo? Vale Acabo de perder toda la vida en este combate Uy, legendaria ¿Esto qué es? Prisionero ¡No te creo! El... El de Dead Cells ¡No te creo! Al defecto ahora es normal En la probabilidad de conseguir células Tras 1 y 5 Obtiene un percamino aleatorio Que obtenga una mejora ¡Brutalidad! ¡Qué guay! Alguien de camiones Se va a llevar al círculo Esblando una espada lenta y pesada Ballesta ¡Qué guapo, tío! ¿Y los esqueletos de prueba? ¿Dónde están? Para probar el daño No me gusta, eh ¿No hay esqueletos de prueba? Qué raro, ¿no? Bueno, pero... Me lo voy a quedar O sea, perdón Me voy a quedar Gulp ¿Me quedo Gulp? ¿O me quedo este? Mmm... Mmm... Voy a caerme este ¿Inspeccionar? ¿Inspeccionar qué? ¿Inspeccionar qué? Hostia Yo soy malísimo en estas cosas, eh Yo estos puzzles no los entiendo Nada de igual Ven por culo, tío ¿Por qué me ignora si le estoy pegando, loco? Buah, me voy a morir, eh Este es el que te cambia las habilidades, este hijo de puta Ese es el que te las cambia Cuidado con ese, eh Mierda Este me mata, eh Ah, pues no Pero estoy a 5 de vida, tío ¡Ay, mierda! Me he saltado mal Buah, me fliparía llegar a la tienda, eh Si es que hay tienda Y salvar la primera vida, eh ¿Qué es eso? ¿Qué hacen? Debo purificar Uh, mira, me ha dado vida Me abrís la puerta, o... Os hago un puto esquema He invocado como unos bichos, ¿no? Unos apóstoles o algo Aquí todo te aumenta el daño recibido Aquí todo aumenta el daño recibido Que dan 3 enemigos, eh Creo ¿Ya? Dios, mi vida, tío Quiero llegar a la tienda para comprarme Algo de vida, tío Salvar la primera resurrección, ¿sabes? Sin perderla, quiero decir Qué guapo Nunca había llegado tan lejos El minotauro me mola Uh, la tienda, gracias Un 30%, aumenta la velocidad de ataque 25% Uf, gracias, tío Detallazo, en verdad, eh Pero ahí no vendes más ¿No hay una forma de que me vuelvas a dar comida? Sería genial eso, eh No Eh... Aquí mismo, tío Dios, qué poco le he quitado Se va ¿Quién eres? Los enemigos son súper fuertes, eh Ahí Guau, tengo 4000 cuarzos oscuros Qué barbaridad Hijo de puta el paladín ese, eh ¿Mi vida? ¿Cómo que aumenta el dinero recibido 100%, loco? Otra legendaria Ah, el samurai No Eh, purificar ¿Purificar qué? Habría estado bien que me curase, ¿no? Eres novato, por fin nos encontramos Has llegado lejos para ser un simple esqueleto Es un alivio que hayas llegado hasta aquí mientras estoy solo Por fin podré saldrán mi deuda Existe rumor de que me derrotó un simple esqueleto Por lo que nadie me reconoció Preparé muchas rúbricas para ellos Fueron momentos humillantes ¿Qué? ¿Por qué perdí? Lo he pensado detenidamente Solo existe un motivo Te subestimé No encuentro otro motivo por el que pudiera haber perdido ¿Cómo se atreve un esqueleto inútil al derrotar a un héroe? Aunque tienes bastante nivel, no te lo pondré fácil ¿Se hacen los mismos ataques que el héroe normal? ¿Estás preparado para enfrentarte la espada de la justicia? ¡Coño! Vale Vale, primera vida fuera Es que, a ver, si yo le estoy atacando y él me está atacando Lo veo Tío, es lo que aguanta, ¿no? Joder No le voy a bajar la vida, eh, ni de coña ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ahí va! Pero ¡Buah! ¡Ay, mierda! ¡Cáncelado el ataque! ¿Qué va, tío? ¡Qué difícil, ¿no? ¡Ah, qué pena, chaval! ¡Qué difícil! ¡Pero cuánta vida tiene! ¡Uf! Vale, creo que lo hemos hecho bien Esta run, creo que la estaba... Esta run ha estado muy guapa Pero esto era muy difícil Este héroe era muy, muy, muy difícil Y ni siquiera era el final de la fase, eh Era el subjefe ¿El combate de los héroes normal? Pues este era uno de ellos Me imagino que habrá más, ¿no? Estará el gordinflon Estará el ninja Estará la arquera La bruja La sanadora Y cada uno tendrá su fase y tal Pero qué difícil O sea, todo el daño que le he hecho Y le he quitado apenas la mitad Y ahora mismo ha bajado dos barras de vida No sé, tío Yo insisto que este juego Debería meterle un nerfeíto, eh Yo insisto... Mira, fíjate Lo hiperfedeado que yo iba ¿Vale? Llevaba para mí La mejor transformación del juego Tenía una infinidad de daño físico Tenía bastante reducción de daño Tenía una barra Media barra de vida Y una resurrección Y no podía matarlo, eh Hombre, también... A ver, también te digo una cosa Yo voy muy yolo En plan, pego, 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 pego Y luego ya esquivo ¿Sabes? Pero... Es que es así Si te pones a esquivar todo ¿Y cuándo pegas? Y también si estás pegando No puedes ver el daño del enemigo, pues... En fin Yo metería un pequeño nerfeíto, eh Un pequeño metería yo ¿Tú quién eres? ¿Qué quieres? Ese cuarto oscuro Si me das un poco Y tendré que reparar el castillo del rey 1500 Pero 1500... Me gustaría utilizarlos aquí, ¿no? Bueno, eso, que ha estado... Ha estado muy guapo el episodio Muy, muy guapo Espero que os haya gustado Teito Quato Quato Un pequeño Deja Quato Un pequeño Quato Gracias.